muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal si queréis una cuenta chetada con 150 millones todo comprado todo desbloqueado estadística al máximo nivel la cuenta estaría costando 50 euros bueno chicos aquí os traigo un magnífico after después de dos días de trabajo vale al fin tenemos este magnífico hasta para chicos sin necesidad de lo de las tarjetas de tiburón no hace falta eso para nada chicos así que nada chicos que hasta al final del vídeo para que lo entendáis bien y adentro vídeo bueno chicos yo lo que estoy haciendo vale me estoy dirigiendo al club nocturno vale porque yo me voy a buscar el club nocturno podéis hacerlo en el club nocturno en la oficina o donde queráis los métodos de buguearse siguen funcionando vale aquí como veis yo llevo un vehículo el vehículo tiene que ser del b2 b3 o b4 del club nocturno yo en mi caso los pedidos del b3 vale bueno chicos ya estamos aquí en el car meet vale nos vamos a bajar del vehículo vamos a entrar dentro y nos vamos a dirigir a los vehículos de prueba vale vamos para allá vamos a ver que nos cargue ahora chicos nos vamos a dirigir a los vehículos que hay de exposición vámonos para allá nos vamos a posicionar en uno de la exposición como estáis viendo aquí le vamos a dar al triángulo y entrar con otros jugadores vamos a entrar dentro de la pista una vez que entremos dentro chicos lo que tenemos que hacer es mantener triángulo pulsado vale vamos para que cargue ahí chicos triángulo pulsado cuando veamos que la barrita está terminando ostia rápidamente vale triángulo confirmamos que la barrita está terminando ostia vale ahora chicos abrimos el mapa y elegimos la actividad que yo voy a elegir ahora la vamos a iniciar con cuadrado y x chicos para este método chicos hace falta una persona de puntería diferente vale bueno chicos esperamos que cargue la actividad vale una vez que cargue nos vamos a salir de la actividad una vez que nos salgamos vamos a aparecer invisible delante de encima del tejado del car meet vale aquí abrimos ostio es decir el pausa y buscamos una actividad cerca de nuestro club nocturno y la iniciamos chicos cuadrado y x ahora aquí chicos nos vamos a unir a nuestro amigo que está en robo de titaner nos vamos a unir a él a través del menú de play botón ps amigos jugando ahora buscamos el nombre de nuestro amigo le damos a unirse a la sesión vale nos unimos a él aceptamos todas las alertas una vez que caigamos vale de nuevo aquí a la sala nos vamos a subir al vehículo vale del club nocturno perdón chicos al vehículo que hemos sacado del club nocturno en mi caso lo he sacado yo del V3 debería de meterlo en el V3 vale de donde hayáis sacado el vehículo lo volvéis a meter chicos aquí nos dará unos pantallazos blancos en el pantallazo blanco largo ahí triángulo chicos le damos triángulo ahora chicos una vez que caigamos debajo del mapa solicitamos rc bandito si no lo tenemos rc tan y si no nuestro amigo nos deberá de invitar al apartamento aquí chicos le damos triángulo vale y si salimos parpadeando estaremos bugueados ahora chicos nos vamos a ir a la rampa y vamos a solicitar el centro de operaciones yo aquí chicos voy a explicar dos cosas vale que la mayoría de la gente vale que ha subido este método no lo ha explicado vale le ha salido pues dijéramos por suerte vale el método hay que hacerlo tal y como yo lo estoy haciendo aquí bueno vamos a solicitar el centro de operaciones vale ahí estamos y vamos a llamar un coche de cualquier garaje para esa gente que dice que el coche tiene que estar dentro del centro es totalmente falso vale como ya digo chicos hace falta una persona de puntería diferente vale ahora explicaré como se hace lo de la puntería diferente bueno llamamos al mecánico vamos a traer un vehículo cualquiera de cualquier garaje vale chicos vamos a esperar a que nos llegue el vehículo como veis ahí me ha traído Diddy un coche suyo para yo cogerlo vale ahora aquí chicos nos vamos a subir en nuestro vehículo se va a subir Diddy con nosotros vale es decir nuestro amigo y se va a tener que poner en pausa una vez que nuestro amigo esté subido y en pausa nos vamos a dirigir al puntito azul de nuestro centro de operación bueno chicos una vez que estemos en el puntito azul del centro de operaciones le vamos a dar cruceta derecha y si nos salta la alerta de que la plaza de aparcamiento está llena espameamos aquí hasta que desaparezca una vez que desaparezca esperamos a que baje a nuestro amigo del vehículo automática MEN una vez que la baje automáticamente echamos marcha atrás y nos bajamos del vehículo chicos aquí chicos hace falta buscar la persona de puntería diferente para eso le vamos a dar botón PS amigos jugando ahora buscamos un amigo cualquiera le damos a unirse a la sesión vale vamos a darle a unirse a la sesión y una vez que nos arte la primera alerta chicos vale le vamos a dar doble botón PS y nos vamos a unir de nuevo a él vale así sabremos si nuestro amigo es de puntería diferente una vez que ya sepamos que nuestro amigo es de puntería diferente vale como estáis viendo ahí ahora lo que vamos a hacer vamos a calentar la alerta vale ahí le damos círculo chicos ahora le vamos a dar doble botón PS nos unimos a nuestro amigo y en la alerta círculo así cuatro veces chicos una vez que lo hagamos vale nos vamos a dirigir al puntito azul cuando nos dé la opción de entrar solo y entrar con amigos le damos opción le damos círculo le damos opción el mapa se bugueará vale una vez que veamos el mapa bugueado le damos círculo y aquí rápidamente y nos unimos rápidamente a nuestro amigo vale es decir doble botón PS vale cuando le demos a entrar solo doble botón PS le damos a unirnos a nuestro amigo la primera alerta la aceptamos y la segunda la cancelamos chicos como veis no me ha salido vale porque hay que hacerlo más rápido vale es decir cuando nosotros bugueemos el mapa vale cuando le demos a entrar solo rápidamente doble botón PS le damos a unirnos vale cuando nos arte la primera alerta la primera alerta la aceptamos y la segunda la cancelamos chicos bueno vamos a repetirlo vale aquí vamos a calentar la alerta de nuevo vale de nuestro amigo que está en puntería diferente vamos a calentar la alerta de nuevo vale una vez que veamos que la alerta aparece rápidamente nos dirigimos al puntito azul cuando nos de la opción de entrar solo entrar con amigos le damos opción círculo opción círculo y X chicos y rápidamente doble botón PS nos unimos a nuestro amigo de puntería diferente vale la primera alerta la aceptamos y la segunda la cancelamos chicos y abrimos el pausa mientras que estamos cayendo debajo del mapa chicos esperamos que aparezcamos aquí la carretera cuando veamos que aparecemos ahí la carretera cerramos el mapa chicos rápidamente nos vamos al vehículo de nuestro amigo en este caso no lo he cogido como ya sabéis a mi tampoco me salen los métodos a la primera chicos vamos ahí ahora voy a explicar otra cosa vale que no explica casi nadie para que nos mantengamos invisibles da igual donde esté el coche chicos de esta manera nos vamos a mantener invisibles vale vamos ahí vamos a esperar a que nuestro amigo venga vale y se va a subir con nosotros no se lo que está haciendo ahí está moviendo el vehículo bueno vamos a esperar a que nuestro amigo se suba y vamos a hacer lo mismo chicos vale como ya os digo es un método que hay que hacerlo rápido vale pero es bastante fácil y sencillo vale lo que no explica nadie aquí lo explico yo chicos vale pues nada chicos aquí lo que vamos a hacer de nuevo vamos a calentar la alerta es decir nos bajamos del vehículo doble botón ps nos unimos a nuestro amigo y la alerta círculo así en tres o cuatro veces hasta que la alerta aparezca rápido una vez que la alerta aparezca rápido nos vamos a dirigir al puntito azul de nuestro centro cuando nos dé la opción de entrar solo entrar con amigos le damos option círculo option veremos el mapa bugueado círculo y aquí rápidamente doble botón ps rápido nos unimos a nuestro amigo la primera alerta la aceptamos y la segunda la cancelamos chicos mientras que estamos caiendo debajo del mapa abrimos pausa vale cuando aparezcamos en la carretera cerramos el pausa aquí chicos andamos un poco pausa quitamos el pausa andamos un poco pausa quitamos el pausa triángulo y pausa chicos y como veis el vehículo ya lo hemos cogido chicos como veis es un método bastante fácil y bastante sencillo chicos ya sabéis que yo llevo dos días trabajando en un after pack y al final aquí lo tenéis chicos vale se puede tradear sin ningún tipo de problema chicos así que nada el vehículo ha desaparecido no nos preocupemos el vehículo lo tenemos vale mucha gente dirá que es que el vehículo ha desaparecido no chicos lo tenemos dentro del centro vale eso suele pasar vamos a solicitarlo para que lo veáis vamos ahí vamos ahí chicos como veis chicos ahí tenemos el coche chicos bueno chicos espero que haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros darle like activad la campanita a los que seáis nuevos y nada chicos que descanséis que Dios bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 chau